En la que desde Cilulinares lo primero que queremos es dar la cara, como acostumbramos siempre, que hay algún tipo de cuestión relevante en la que se nos atañe, en la que se nos interpela o en la que nosotros tenemos o creemos que tenemos que intervenir, pues aquí estamos como siempre y queríamos empezar mostrando nuestro profundo respeto al acto de ayer por la tarde, a esa concentración que se celebró en la plaza del ayuntamiento por simpatizantes del equipo de gobierno, etcétera, porque a pesar de las diferencias o incluso de haber recibido insultos por parte de las personas que allí se concentrábamos o de algunas de ellas, nosotros creemos en el libre ejercicio de las libertades constitucionales y de las libertades públicas y, por tanto, pues creemos que en un marco de respeto, ojalá y se afinara eso, lo de la parte del respeto, pero creemos que siempre cualquier tipo de concentración pues debe ser respetada y si no puede ser compartida, porque evidentemente tenemos posturas diferentes, aún así nosotros siempre vamos a respetar esa libertad de expresión. No obstante, sí que lamento que ese respeto pues no sea, no vaya en los dos sentidos, lamentablemente. Y también como segunda cuestión previa, antes de entrar en las cuestiones que verdaderamente quiero abordar en esta rueda de prensa, sí quería contestar también a otras declaraciones, en este caso del actual alcalde, don Raúl Caro, en la que hablaba, se nos interpelaba a los concejales de CILO, al partido, se ponía en cuestión diversas materias de nuestro partido, yo solamente contestarle con una frase muy sencilla, el señor Raúl Caro es alcalde de Linares porque CILO Linares así lo quiso, ni más ni menos, había que elegir si Ángeles Isaac o él, y lo elegimos a él. No me parece lógico las campañas de desprestigio que viene haciendo, que no es de ahora, contra este partido cuando le debe el haber sido alcalde de Linares. Además de eso, hay que recordarle, porque parece a veces que es que nos lo han impuesto desde, no sé, ha sido nombrado por el Papa, no, mire usted, usted es el alcalde con menor respaldo de la democracia. Y se ha tenido que juntar con un partido local y con unos socios ideológicamente más próximos para poder llegar a la alcaldía. Entonces, un poco de humildad, un poco de calma en las declaraciones, en el yo soy Linares, no, usted no es Linares. Usted no es Linares, se lo aseguro yo que no. Y sobre todo, recordarle que ya no es solo que le hiciéramos alcalde, que es que a pesar de su ruptura del pacto de gobierno, se le ha mantenido un año más en el cargo. Que ese año, ya me dirán ustedes, si tenía legitimidad democrática para ser alcalde cuando él mismo rompió el pacto que le hizo alcalde. O sea, vamos a ver si sabemos todo el mundo dónde estamos. Un año de bonus, que menudo bonus tra, de un año. Ya se han visto los resultados. Bien, entrando un poco en materia y contestadas esas dos cuestiones, yo quería poner un poco en contexto qué es lo que ha ocurrido aquí. Año 2019, Cilu Linares apoya un gobierno, pues de centro-derecha o de derecha, con el objeto de cumplir algo que para nosotros era esencial, que era una regeneración democrática en el ayuntamiento de Linares. Y además, con ilusión, con suma ilusión, participamos de ese gobierno con concejalías delegadas de mucha relevancia. Era un acuerdo de gobierno que a nuestro juicio funcionaba, que se llegaron a conseguir grandes logros para la ciudad y a gestionar una pandemia que me hubiera me gustado ver, si no llegamos a estar los que estábamos, cómo aquello se hubiera llevado a cabo. Dieciocho meses después, aproximadamente, una vez concluidos los momentos más duros de pandemia, ese pacto de gobierno es roto unilateralmente por el alcalde de Linares, a quien nosotros hicimos alcalde, retirándonos algunas competencias sin ningún tipo de negociación, diálogo posible. A pesar de ello, nosotros nunca hemos tenido rencor. Nunca. Y le aseguro que cuando se me comunica personalmente a mí, a solas, porque el Partido Popular no sabía nada, a nosotros, lo que nos sale es decir, pues bueno, no ha podido ser, si usted no quiere negociar, pues no hay nada que negociar, evidentemente, y nos tenemos que ir. Se le plantearon alternativas, se dijo hablar con los partidos, etcétera, etcétera. Bien, luego hemos sabido que esa ruptura unilateral tampoco estaba respaldada por Ciudadanos, pero eso es algo que nosotros supimos a posteriori. Por eso lamento las referencias que yo hice a Ciudadanos cuando yo tenía que haber hecho referencias a dos personas muy concretas. Creemos que las causas de esa ruptura fueron básicamente la relevancia que estábamos obteniendo, una relevancia que es fruto del esfuerzo, no que nosotros vendiéramos mucho, porque somos bastante malos en temas de marketing, como ustedes saben. Y esa relevancia de las concejalías que llevábamos, pues sí que generaba, bueno, inquietud y generaba, pues, celo y algún tipo de, bueno, quizá chocaba con las proyecciones personales o las pretensiones políticas de otros miembros de la corporación. Y, por otra parte, hay una cuestión que yo siempre he creído en el fondo de muchos problemas de este equipo de gobierno, y es la osadía y el desconocimiento, que en combinación se han resultado críticos. Se ha visto que son críticos. Creo que verdaderamente ellos llegaron a pensar que dos concejales, dos personas, podían llevar a un ayuntamiento. Eso generó, como saben, bueno, nosotros éramos un poco un elemento de distensión de los problemas entre los dos partidos y un elemento, pues, de un poco de colchón o de sparring, que al final, bueno, pues, entre ellos siempre le podían echar las culpas a Silu o a Javier Briz, ¿no? Cuando nosotros nos vamos, se recrudece esa relación intergrupos, es decir, entre los propios concejales del mismo grupo municipal, tanto de PP como de Ciudadanos, y entre los dos grupos los conflictos que tiene. Por tanto, nosotros no nos sentimos culpables de la situación de gobierno que ha sufrido la ciudad durante este año. Sí que les tengo que decir que, a pesar de nuestra lealtad en el sentido de, bueno, pues, nos podríamos haber ido y haber dicho moción de censura o por el cese del acuerdo, porque usted no tiene legitimidad democrática para gobernar, o podríamos haberle dicho, haga usted los presupuestos con una cuestión de confianza. Pues, lo cierto es que no, que dijimos, bueno, pues, entendemos que lo tendrán hablado con otras fuerzas, pues, que con esas fuerzas sigan y gobiernen. Y nos encontramos con que tampoco gobiernan con otras fuerzas, tampoco llegan a acuerdos con otros partidos. Desde octubre de 2020, debido a que, bueno, pues, si pretendían matar a Cilu, pues, a Cilu no solo no lo matan, sino que nosotros nos encontramos más cómodos sin el corsé de ser la fuerza minoritaria dentro de dos tiburones, como son el Partido Popular y Ciudadanos. Y, por ello, empiezan a orquestar, como digo, dos personas con ayuda de un tercer actor menor, bueno, pues, empiezan a orquestar la, ¿cómo decirlo?, una campaña de, pues, de desprestigio que, la verdad, no creo que sea justa con las personas que aquí nos sentamos. Nosotros, ya se lo dijimos personalmente al alcalde, nosotros no nos creemos tan importantes. El día de la ruptura, cuando a mí me, personalmente, me dice que eso es lo que hay, que no hay nada más que negociar, yo le doy un abrazo y le deseo lo mejor. Tres meses después, sin embargo, en el ayuntamiento, vemos que todavía ni siquiera se habían puesto en marcha las comisiones, vemos que no hay presupuestos municipales y que las primeras bases de procesos selectivos, cuestión esta a la que nosotros le damos mucha importancia, son ilegales, porque no las publican en el boletín oficial de la provincia para evitar la concurrencia de personas, como nosotros siempre habíamos hecho. Empezamos a mosquearnos y vemos que no solo esto no mejora, sino que el ayuntamiento comienza a ir a peor. Vemos cómo se paralizan grandes proyectos. Estamos hablando de grandes infraestructuras para la ciudad. Se paraliza el proyecto probablemente más ambicioso de infraestructuras hidráulicas que teníamos sobre la mesa. Estamos hablando de que se ponían sobre la mesa 4,5 millones de euros. Se paraliza el proyecto de peatonalización, tanto que se llena la boca a algunas organizaciones con ese comercio. Mire usted, dense un paseo por Úbeda, por Baeza, por alguna ciudad que ya haya hecho ese proceso de transformación urbanística, ese urbanismo comercial y turístico. Todo ese proyecto se detiene. Se detiene también el proyecto del Palacio Consistorial y de la renovación de su anexo. Era un proyecto en tres o cuatro fases que iba a conseguir una renovación de las instalaciones municipales, prestar mejores servicios. La gestión de fondos europeos es nefasta durante el ejercicio 21. Estamos hablando de que más de 10 millones de euros para transformar Linares que no se ejecutan. La delegación de funciones de Santana, que para ello es la cesión, no hay ninguna cesión, es una delegación de funciones, cruje al Ayuntamiento de Linares. Paraliza los servicios. El Ayuntamiento se ve sin capacidad técnica para llevar la gestión que se le encomienda. Y así, en febrero de este mismo año, conocemos una memoria técnica que alude exactamente a que durante un año se han instalado cero empresas en el Parque de Santana. La única empresa que se ha instalado, como ustedes bien saben, viene por un convenio para la creación de empleo con la Diputación de Jaén, con una importante suma económica. Y que en 2022, el otro compromiso, se iban a tirar unas naves por valor de unos 6 millones de euros, a pesar de que lo comprometido en enero del 21, o en febrero, no recuerdo bien, eran 11 millones de euros para proyectos relacionados con ese parque empresarial. Por no hablar de lo que consideramos la nefasta gestión de la salida del Corte Inglés de Linares. Nosotros, los corporativos, en ese momento nos enteramos el día de antes, por WhatsApp, de que se habían tenido reuniones por parte del Ayuntamiento con la dirección del Corte Inglés y del resultado infructuoso y nefasto. Yo vuelvo a recordar, durante este periodo, desde enero del año 21 hasta ahora, se ha destruido empleo en Linares. No solo nos han venido las empresas que decían que iban a venir, es que las que estaban se han ido. Es que tenemos el cierre de Zara de Corte Inglés, de Hotel Cervantes, de un montón de franquicias. Es que, quiero decir, ¿dónde está la gestión? Yo no creo que el cierre del Corte Inglés sea culpa del Ayuntamiento de Linares, pero sí es culpable de no poner medios paliativos. Los medios paliativos no pueden ser dar ayuda a autónomos. Eso está muy bien, pero es que la empresa esa lo que contrataba era personas sujetas al Estatuto de los Trabajadores. Eran trabajadores, no autónomos. Y hemos dejado de tener en torno a 310 puestos de trabajo que se han perdido en Linares en este último año. Por no hablar del caos administrativo en el que se vio asumido el Ayuntamiento con incorporaciones de personal no óptimo y con la ausencia de presentación de presupuestos del Ayuntamiento por dos anualidades consecutivas, con la consecuencia de la no presentación de oferta de empleo público reglada durante dos ejercicios consecutivos. Eso mata a cualquier Administración. No se puede estar dos años sin oferta de empleo. Hasta aquí un mero resumen de lo cuantificable de lo que se puede demostrar documentalmente con boletines oficiales, con memorias técnicas, con información, digamos, oficial. Pero hay mucho más. Nosotros hemos asistido a la mayor campaña de marketing político, de marketing institucional, de campañas con el solo objeto de influir en la opinión de las personas, de venta de humo de la historia. Ni siquiera ayuntamientos como el de Jaén, que nos dobla en población, tienen la potencia de fuego mediática que este ayuntamiento ha llegado a tener. Estamos hablando de una venta de humo permanente, de arrogarse méritos de actividades de otras Administraciones, como, por ejemplo, las disposiciones del Ministerio de Transportes para tener aquí un centro de competencias digitales, la propia subvención de la Diputación, las iniciativas que ya estaban en marcha, iniciativas privadas que nada tienen que ver con el Ayuntamiento, que es que es obligación del Ayuntamiento atender. No puede ser nunca dar una licencia, como tantas veces ha dicho mi compañero Javier, no es un mérito, es un deber. Dar una licencia para que se instale una gran superficie es un deber de la Administración. Es que lo que estaría bueno es que nos tuvieran que dar la gracia encima. A ver si nos van a tener que dar la gracia a los ciudadanos por tener alumbrado por las noches. Como digo, una campaña de marketing que además ha tenido un foco que a nosotros nos crispaba mucho, que era el foco personalista. Ya no era ni siquiera el equipo de gobierno, eran dos personas muy determinadas que había que aupar a golpe de talonario. Y lamentamos profundamente que eso se haya llevado a los límites de lo insostenible. Además de un tráfico de influencias, de comentarios, de favores, que lo que ha provocado es un descrédito absoluto del Ayuntamiento de Linares. Se han tomado decisiones en mesas de camilla en vez de en órganos colegiados. Se ha intentado dirigir la ciudad entre cuatro personas. Dos de ellas ni siquiera estaban en el Ayuntamiento. Se ha intentado desprover de los mecanismos constitucionales al propio control y a la propia dirección de la Administración. Y nos encontramos hoy con que ese control de los medios sociales, ese ambiente irrespirable que se tiene en el Ayuntamiento, no solo la gente no lo ve, sino que ve lo contrario. Es decir, que ha sido efectivo que la gente en general, o mucha gente en Linares, se ha creído que están viniendo empresas, se ha creído que las cosas van mejor. No, mire usted, Linares ha vuelto a perder población incrementándose el paro. Entonces, las cosas no están yendo a mejor. Por mucho que cuenten medias verdades, por muchas mentiras que nos cuenten, y por mucho altavoz que se le quiera dar a cuestiones que no son verdad. Y por muchos méritos que se quiera rogar un alcalde que no son suyos. Ha habido momentos que no hemos tenido alcalde, hemos tenido un comentarista. Valoramos qué, valoramos el que venga tal, valoramos la empresa actual, alabamos que hayan apostado. No, pero si usted no nos cuente, no alabe a los demás. ¿Usted qué ha hecho? ¿Usted qué ha hecho como alcalde? ¿Cuál es su gestión? Nosotros sí podemos decir lo que hemos puesto encima de la mesa para la ciudad, con proyectos concluidos. ¿Cuál ha sido su gestión? ¿Cuáles son sus proyectos concluidos? Por otra parte, nos encontramos con el discurso del miedo. Ayer lo decía la portavoz de Izquierda Unida. No hay nada más antidemocrático que intentar infundir el miedo para obtener un rédito político. El ayuntamiento abre todos los días, él mismo lo dijo en su día. Si ellos se quieren bajar del barco, que se bajen. El ayuntamiento seguirá abriendo todos los días. Es más, a pesar de las calumnias que hemos sufrido y últimamente de las amenazas, incluida una amenaza cumplida, la de la denuncia contra mí por el cabreo del señor alcalde, a pesar de eso, y nosotros no hemos pronunciado públicamente en ese sentido, estábamos dispuestos a aprobar los presupuestos por una cuestión de estabilidad de la Administración. Ni siquiera fueron capaces de llevar una propuesta completa de presupuestos, a pesar de que tuvieron instrucciones directas de su partido de que era insostenible llevar dos años sin elevar una propuesta de presupuestos. Todo eso nos hace decidir, por los mecanismos democráticos de nuestro partido, que no podíamos mantener ni un minuto más a este alcalde. En diciembre del año pasado, en esta misma sala se propuso en una sesión informativa, una asamblea informativa, a nuestros compañeros, que deberíamos decidir si queremos mantener esta línea de oposición que estamos haciendo, propositiva, etcétera, que no ha resultado en grandes beneficios para la ciudad, o si nos planteábamos que Cilu Linares pusiera una moción de censura como mecanismo para remover al alcalde de Linares. No fue necesario que nos determináramos en ese momento, porque al poco tiempo, a mediados de enero, si no me equivoco, el Partido Socialista la planteaba. Por tanto, nosotros decidimos firmar y apoyar como vía única para devolver el diálogo al Pleno y como creemos que medidas para la estabilización política del Ayuntamiento y para rebajar una tensión que es insufrible. Le aseguro que es muy difícil para empleados, para contratistas, para los propios miembros de la corporación. Es muy difícil vivir en ese clima. Hablo incluso entre ellos del equipo de gobierno. Es muy difícil que haya personas que ni se hablan. ¿Cómo se va a mirar por Linares si no se hablan ni entre ellos? Entonces, esa descomposición del equipo de gobierno había que cortarla. Y nos planteamos que o la cortábamos nosotros o entonces iba a ser muy difícil que esta ciudad tuviera algún tipo de viso de mejora. Por todo ello, decidimos, como digo, apostar por la única vía que consideramos posible. Para terminar, yo quería comentar dos cuestiones. Nosotros, Cilus Linares, continúa en la oposición. Nosotros, al final, no hemos tenido que ser proponentes de ninguna moción de censura. Ya la han propuesto. Nosotros vamos a seguir trabajando por la ciudad. Desde la oposición, puesto que desde que decae ese acuerdo de gobierno, nosotros, donde la urna nos han puesto es en la oposición. Y en la oposición vamos a seguir trabajando por Linares. Y en segunda cuestión, nosotros vamos a trabajar por la estabilidad. Tenemos un mandato, los tres concejales, tenemos un mandato de nuestro partido que es claro y directo. Hay que garantizar la gobernabilidad de la ciudad hasta las próximas elecciones. A través del diálogo, a través del acuerdo, especialmente en materia presupuestaria y grandes proyectos, nosotros estamos en disposición de garantizar al nuevo gobierno de la ciudad un marco de colaboración y de estabilidad que garantice, y esto lo digo por inversores, grandes propietarios, constructores, empresarios, nos vamos a esforzar por garantizar esa gobernabilidad de la ciudad. Esperamos que con esta medida de apoyo a esa moción de censura presentada ayer, como ustedes saben, estemos garantizando la gobernabilidad de la ciudad, rebajando el nivel de ruido, rebajando el nivel de personalismo y devolviendo el carácter democrático que nunca debió perder nuestro ayuntamiento. Nosotros, en CILU, no tomamos ninguna decisión pensando en si nos supone más desgaste o menos desgaste político para nosotros, porque, lo he explicado muchas veces, a nosotros lo que nos interesa únicamente es hacer muy buenos análisis para tomar las mejores decisiones posibles para la ciudad. Las premisas de las que se parte es el bienestar de la ciudad, el progreso de la ciudad, no es el del partido, el partido asumirá lo que le echen, como siempre lo hemos asumido. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos totalmente tranquilos con las consecuencias que pueda tener. A los hechos me remito, le dimos el apoyo, gobernamos con ese bloque de centro-derecha y nos supuso un desgaste tremendo, tremendo, y aquí seguimos. Aquí seguimos los tres. Le digo más, aquí seguimos probablemente con más conocimientos, más reforzados, más capacidad de análisis, más capacidad de toma de decisión. Entonces, en ese sentido, no nos preocupa el desgaste que pueda suponer y lo asumimos, se lo digo sinceramente. La segunda pregunta que me hace era sobre los colectivos que consideran que es poco tiempo. El tiempo relativo. Se ha perdido mucho tiempo este año. Le aseguro que los tres meses desde que nosotros salimos hasta que el ayuntamiento se recompone, eso no se va a volver a repetir y nos comprometemos como concejales de este ayuntamiento a velar porque eso no se vuelva a repetir. Entonces, le puedo asegurar que más del tiempo que se ha perdido ya no se va a perder. Por otra parte, es cierto que en mayo del año que viene habrá elecciones y es que precisamente es lo que nosotros queremos, que haya elecciones y que la gente vote y eso va a ocurrir si hubiéramos de censura como si no la hubiera. Pero nosotros sí que creemos que la situación ha llegado a ser insostenible, que lo creíamos ya en diciembre, pues no se puede figurar en febrero, que vamos a entrar en marzo, que seguimos sin presupuesto, seguimos sin oferta de empleo, seguimos con los proyectos paralizados, seguimos mintiendo a las personas, mintiendo y lamentamos profundamente que la cantidad de gente que se lo cree, pero es normal porque si pone el ayuntamiento de Linares dice, sé que el ayuntamiento de Linares no lo dice, lo dicen unas personas muy particulares, si no hay nada más que preguntarle a las personas que están a su lado, pero por eso le digo, nosotros creemos que es un tiempo suficiente para rectificar el caos de este año 2021 y creemos además que no tenemos otra alternativa, pero que existe una utilización y que se hace uso de unas relaciones clientelares y de un tráfico de favor para significar lo que le interesa a unas personas particulares del equipo de gobierno, se lo digo sinceramente, creemos que eso es lo que estamos viviendo. Hay ejemplos, hay una empresa en particular que se lleva hablando de ella dos años hasta que ha empezado una obra de un almacén. Bueno, creemos, vemos lógico que está compensada la atención mediática que esa misma empresa o el propio ayuntamiento ofrece respecto a la realidad que se crea. Eso es lo que nosotros vemos una discordancia lógica en ese sentido. Hay, efectivamente, hay una realidad, se está haciendo una obra para que una empresa se instale. Bien, que en el futuro tendrá un número N de trabajadores. ¿Vale? Pero es que la atención mediática es como si aquí hubiera venido, pues no lo sé, no quiero decir el nombre de ninguna compañía, pero es que no solo no ha venido esa compañía, sino que está por venir y que se están yendo a otras. Entonces, que no hay concordancia con la imagen que se proyecta respecto a las realidades, que eso sea empírico, que es el primer bloque de lo que he hablado, que es algo tangible, comprobable, que son altas en seguridad social, son encuestas de población activa, son el censo de personas que vivimos en Linares, no hay concordancia. Y eso es lo que nosotros criticamos, un esfuerzo que ojalá se hubiera dedicado a otras cosas, que ese marketing se hubiera dedicado a la gestión, porque al final el esfuerzo está acotado. Ellos pueden hacer 10 kilos de trabajo, pues que le hubieran dedicado más kilos a la gestión y menos al marketing que seguramente no hubiera lucido el pelo de otra manera en este año. Hay una discordancia entre la imagen que quieren proyectar para beneficiarse políticamente de la misma con esa realidad. Los datos son los que son y no solo, quiero decir, cuando alguna vez se ha bajado puntualmente de forma estacional el paro, han salido a decirlo. Quiero decir, ¿qué? Pero no salen cuando sube. Cuando han cerrado las empresas no han salido a decirlo. Cuando ha venido una empresa por una decisión empresarial, como hablabas, una empresa se quiere instalar, aunque te crea tres puestos de trabajo, pum, ahí están todos. Pero cuando te cierran una de doscientos y pico trabajadores, ahí no hay nadie para decir nada. Hombre, quiero decir que ahí tiene que haber, vemos una disociación entre la realidad y lo que nos quieren vender con un interés político, que no lo hacen porque no sepan, que ellos saben los datos mejor que yo, pero lo hacen porque buscan un interés particular político, que es situarse pues de cara a la sociedad como muy buenos gestores, cómo va a ser buen gestor si no ha hecho nada de los fondos europeos, por decirlo ya claramente. Quiero decir que volvemos a los parámetros. En lo que se puede medir pues podemos abordar cierta objetividad. Luego hay sensaciones, yo lo que he dicho de que todo está funcionando entre muy pocas personas, pues hombre, pues yo no sabría cómo lo podemos cuantificar. ¿Cuánto empresa genera real en el año, desde el 2019 al día de hoy? Nosotros intentamos hacer una cuantificación no exhaustiva y creemos que en torno a 20 puestos de trabajo se podría de alguna forma arrogar al ayuntamiento. Creemos, pero vuelvo a decir lo mismo, hay muchos matices. ¿Y si esa empresa iba a venir de todas formas? ¿Y si venía de un acuerdo anterior? ¿Y sí, sí? Por eso no le contestan a usted. Pero yo no le puedo dar esa... Hay una concejalía de desarrollo económico que supongo que tendrá esos datos para dárselos. A mí me gustaría poder decir que Linares va como una bala en recuperación económica, pero yo no lo puedo decir porque no tenemos ningún dato objetivo que lo respalde. Ni nuestra sensación es eso. Nuestra sensación es que teníamos un atractivo que ya no es por los doscientos y pico puestos de trabajo del corto inglés, que también, que eran familias aquí en Linares. Es porque te generaba un atractivo de primer orden. Es que era una cosa de ciudad. Linares tiene, hoy en día lamentablemente tenemos nuestra historia de ciudad, pero cosa de ciudad, tenemos una universidad, un hospital y teníamos un corto inglés. Ni tenemos instalaciones deportivas de ciudad, ni tenemos un urbanismo de ciudad, ni tenemos una proyección económica de ciudad. Eso era lo que teníamos y de las tres se nos ha ido ya una. El hospital está cogido, en fin, la realidad, no hay nada más que preguntar. Y la universidad, pues ahí está también. Entonces, quiero decir, pues no podemos hacer una lectura, yo no me puedo ir a tirar cohetes, lo que tengo que hacer es trabajar, es mi forma de ver las cosas. Esa es la primera clave de todo, bien, ser conscientes de los números que se manejan. Bueno, pues si ha habido una concentración de unas mil personas, vamos, creo que por ahí ande las cosas, mil doscientas, mil, mil doscientas personas, según la policía. La policía de Linara es generosa siempre, en las concentraciones, lo saben ustedes. Bueno, para apoyar a dos partidos políticos que tenían unos diez mil votos, que, bueno, que son un cuarenta, un treinta, un cuarenta por ciento de los votos que están en el pleno, que a lo mejor estamos hablando de un treinta por ciento de los votos emitidos, de unas elecciones que apenas fueron a votar creo que el sesenta por ciento de los linarenses. Entonces, quiero decir, vamos a ir, a partir de ahí, ¿eso es algo significativo? Pues mire, para nosotros no, para nosotros no es algo significativo, algo bueno a tener en cuenta, a respetar, pero no es algo significativo. Lo que digan y no digan, pues las personas, desgraciadamente, son manipulables porque hay unos sistemas de esto, de marketing político que inducen opiniones en esa gente y que, lógicamente, una persona no puede estar dedicada a contrastar la verdad. Ojalá tuviéramos esa educación crítica democrática, no la tenemos en general ni nosotros. A lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos ya, la democracia se asienta y puede ser que pongan ya las cosas más en cuestión, pero ahora mismo la gente lee una nota, Santana es de los linarenses, el ayuntamiento de Linares dice, la gente se lo cree, porque también está mal que hagan esa nota. Quiero decir, que se dan las dos situaciones, una población que efectivamente puede ser más propensa a creerse las cosas porque confiamos en la institución, en ese tipo de tal, y unas instituciones que no están respondiendo, que están utilizando para el beneficio político-personal una alteración de la realidad. Entonces, que nosotros hemos criticado muchísimo la comunicación institucional del ayuntamiento, esperamos que cambie mucho en estos días. hay personas de mi partido que temen por su integridad física. Nunca pensé que iba a tener que decir esto. Alucinante. Yo no, pero bueno, cada uno somos... Pero hay personas de mi partido que han temido y temen por su integridad física, sí. Evidentemente se han tomado todas las medidas, pero la realidad es la que es. Y en cuanto a que hay políticos que jalean esos comportamientos, sí, 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 yo creo que es algo público y notorio. Hay políticos en el ayuntamiento de Linares que jalean y que incitan a comportamientos violentos, a faltas de respeto y al odio. Incitan al odio contra personas. En lugar de rebatir los argumentos, yo ya lo dije, en el pleno del estado de la ciudad nadie me rebatió ni uno de los argumentos. Me fui igual. Ni uno de los argumentos se me rebatió. Ni las 41 plazas, ni están presentadas las correspondientes denuncias. Ante la comisaría de Policía Nacional que creemos que es lo competente. Policía hacia el odio. Amenazas, incitación al odio, coacciones, no vamos a determinar. Creemos que es algo que debe seguir su curso. Hemos puesto las denuncias que hemos considerado competentes respecto a la situación que venimos viviendo. No queremos especificarla.